Acabamos un verano que en lo meteorológico ha estado, según la Delegación Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología, dentro de los niveles normales. Calificarlo en general como cálido y seco, con matices de unas regiones más cálido y más seco hacia el oeste, en muchas zonas del oeste de la región. Y en zonas del este, cuando nos íbamos hacia el este, ha sido menos seco y menos cálido. En meses como julio ha repuntado el calor en toda la región, eso sí, la temperatura máxima a la que se ha conseguido llegar son 41 grados. Tomelloso fue la localidad donde se dejó sentir este calor el pasado 1 de agosto. Todo el oeste de Castilla-La Mancha, en general, ha tenido unas temperaturas más por encima de la media. En cuanto a precipitaciones, las tormentas han sido más constantes en Molina de Aragón, Guadalajara. Las lluvias más abundantes se producían la última semana de agosto, afectando principalmente a toda la zona este de la región. Este verano, en la zona de Albacete y Cuencas, ha habido bastantes tormentas. Y destacan las de la última semana del mes de agosto, donde hubo incluso intensidades torrenciales, de precipitación. Por ejemplo, en Egin, donde 10 minutos el día 29 se registraron 23,7 litros, el día 28 en Almanza 11,8 litros. Y llega el otoño. Lo hará el próximo domingo a las 10 menos cuarto y durará 89 días y 20 horas. Desde IMED pronostican una estación dentro de los niveles normales, aunque aseguran que es tan solo una predicción estacional. No se espera que vaya a haber cambios, que se va a mantener en esa línea de un otoño normal, pero siempre con muchísimas precauciones. Porque es una previsión muy difícil de hacer y con muchísima incertidumbre. Acaba un verano donde los últimos días están siendo bastante estables, aunque parece que se espera un ligero cambio de tiempo a finales de la próxima semana.